¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y comenzamos con este vídeo preparando la cena navideña. Aquí estábamos mis hijos y yo en lo que mi esposo llegaba nos pusimos a preparar la cena. Bueno, primero desayunamos y estábamos viendo la tele un ratito porque la verdad es que nos paramos un poquito tarde, estaba haciendo muchísimo frío y preparamos una ensalada de manzana. Listo, ya quedó nuestra ensalada de manzana, la voy a cubrir muy bien y la voy a meter al refri porque a mí me gusta prepararla primero y meterla en el refri como que siento que agarra mejor sabor. Y lo que voy a estar haciendo es cubrirla muy bien para que no se mezcle con los olores del resto de la comida que hay en el refri. Y después en lo que estaba haciendo la ensalada pues puse la sopa a hervir y ya después la voy a estar preparando. Ya hice la sopa, aquí está. Compré una charola de estas de aluminio porque yo no tengo como que tuppers más grandes y pues la verdad es que también quiero que me sobre para el recalentado y para todo el día domingo porque vamos a salir entonces pues ya nada más para venir a comer y a cenar. Voy a taparlo con esta, con aluminio para que se mantenga calientita. Y ya quedó lista la sopita. Ya puse el agua y tamarindo, caña, también le puse la jamaica para hacer ponche. Mi esposo se puso a pelar las cañas y a picarlas. Y le voy a agregar la manzana. Y también le voy a agregar la sigo de la pata. Y también le voy a agregar la guayaba. Ahora lo voy a tapar para que siga hirviendo. También le agregué el piloncillo y tamarindo, ¿vale? Para que sepan. Gracias. 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 De Inglaterra. ¿Ya viste? El Bull Terrier viene de Inglaterra. ¿Qué tipo de perro es del grupo de los Terrier? ¿Cómo es? ¿Cómo es amigable, activo y divertido? ¡Oraly! 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 Pues es como para que aprenda a cuidar un perro de de veras, o sea, para que cuando adopte un perrito, pues sepa qué cuidados lleva y todo, como que para que practique. Y venía con... Ajá. Venía con este alegrito para que... Aquí dice todas las cosas que tienes que hacer para que no se enferme, para que se divierta. También. Aquí dice cómo cuidar... A un perrito. Un cachorrito. Y luego pues trae hasta su certificado de adopción aquí. Sigue bien contento y bien emocionado porque tiene hasta su collarcito. Y ya dice que lo va a peinar y todo. Que no tiene pelo, pero lo va a peinar. ¿Verdad? ¿Y sabe cómo le voy a poner? ¿Cómo? Canek. ¿Sí? ¿Le vas a poner Canek? Cuéntales a las chicas que tenías un perrito que se llamaba Canek y se tuvo que ir. Sí. Se tuvo que ir con un dueño, pero después se murió de algo. Sí. Cuéntales, es que aquí no nos dejan tener perritos. Aquí no nos dejan, pero ¿a qué se nos dejaron tener este? Ay, mi amor, no te pongas tiste. No te pongas tiste, chiquito. Pero ahí tienes a este, mi amor. Este es un peduchito y tienes que practicar para cuando tengamos una casa más grande y podamos tener unos perritos. ¿Verdad? Abraza a tu perrito. Ay, mi amor. Aquí nada más le ponemos su adopción y también le tenemos que poner su nombre. Ajá, vamos a ponerle, dice aquí, se certifica que es la mascota de... David. Y fue adoptado por... David. O sea, aquí le vas a poner el nombre del perrito, el tuyo y el día que te lo dieron. ¿Sale? O sea, el día... ¿Hoy qué día es? Mmm... Veinticinco. Ajá, es Navidad. A ver... ¿Cómo te llamas? Ok. Cuando te llamamos, tú vendas. Ok. ¿Cuál es su nombre, joven? Este... Juan David. Ok. Juan David. Y fue adoptado el día... Este... Veinticinco de diciembre del dos mil veintidós. ¡Listo! ¡Listo! Así nada más ponga el sello. ¡Y listo! Ya quedó certificado su cachorrito. Usted, joven, debe ser muy responsable con su perrito, con su cachorrito. Así es que bueno, pues hacemos entrega oficial de su cachorrito. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Todos los papeleos, ya tienen que llevárselos, ¿eh? ¿Ok? Sí, ya tengo mi perrito chiquitito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y bueno amigos pues espero que se la hayan pasado muy bien, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, de verdad que les mando un abrazo bien bien fuerte Y bueno también les pido una disculpa si les bajé el audio un poquito, pero es que tenía de fondo música, ustedes saben que aquí pues en mi casa no todos somos creyentes Y a mi esposo sí le gusta oír música, entonces pues obviamente luego me reclaman por el audio aquí en YouTube, entonces pues tuve que quitar el audio Pero bueno aquí andamos miren comiendo una ensaladita de manzana, por acá está Emanuel, por acá está David Que por cierto si no han probado la ensalada de manzana con pancito pues sabe muy rico, entonces pues teníamos ahí de lo que nos sobró aún Así es que bueno muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final del video, les mando un abrazo bien fuerte, miles de bendiciones y de verdad de verdad mis mejores deseos Espero que se la hayan pasado muy bonito y nos vemos en el próximo video, adiós Adiós